Muy bien, en este vídeo vamos a explorar esa idea del agente buscador. De nuevo, voy a hacerlo orientado a objetos para que sea un código más extensible y podamos aplicarlo a casi cualquier problema. Entonces yo simplemente voy a hacer un código general y luego voy a aplicarlo al resolvedor de laberintos. Así que bueno, vamos allá. Vamos a empezar por el algoritmo y lo que voy a tratar es de codificar en tiempo real toda esta estructura en la que empezamos con una frontera que es el estado inicial y luego vamos complicando el problema. Así que bueno, vamos allá. Vamos a empezar creando, fijaos que a veces hablamos de estados, pero en realidad nuestra unidad de almacenamiento de información es el nodo que contiene información también del padre, de la acción y del coste. Entonces voy a crear un objeto, una clase nodo y aquí es donde vamos a ir almacenando toda esta información. Entonces en el constructor, esto va a ser lo más general posible, o sea que de hecho esta parte, si recicláis este código que luego lo suba a GitHub vais a poder aplicarlo. Vamos a empezar por un estado inicial. Podemos darle cualquier información, pero bueno, en principio para futuros nodos tendremos que incluir el padre, para el constructor nos basta con un nodo padre vacío, digamos. Lo mismo para las acciones, no va a haber acción inicial, pero sí acciones sucesivas. Y lo mismo con el coste. Si no decimos nada, pues el coste va a ser cero y en el futuro pues ya iremos añadiendo otras funciones de coste. Entonces este objeto va a ser un objeto que podemos ir nosotros completando. Esto es lo bueno que tiene Python, que podemos darle luego la estructura por dentro. Pero en principio con esto tenemos toda la información, así que bueno, siempre te decimos el estado del nodo va a ser el que le digamos en el constructor. El padre, pues el padre, el nodo padre de donde venimos, la acción de la que venimos. Gracias a esta acción pasamos del padre al estado actual y luego el coste. Y ya con esto prácticamente lo tendríamos todo. Vamos a añadir una función de representar en pantalla, simplemente por mostrar, ¿vale? Como el padre va a ser un nodo también en el futuro, va a ser un objeto nodo. Bueno, pues para no entrar a una recursividad a imprimir, voy a imprimir solo información muy básica. Ahora vamos a crear aquí una cadena en la que pongamos el estado, el propio estado y la acción. Y así luego podemos hacer algún tipo de debugging. Vamos a poner un salto de línea para que quede bien la cadenita. Y con esto ya creo que tenemos la cadena. Vamos a hacer una prueba, vamos a crear un nodo, ¿vale? Donde el estado de partida sea, yo que sé, una lista. Ya veremos para nuestro problema particular que va a ser. Y vamos a poner simplemente imprimir este nodo. Y algo hecho mal, como siempre. Vamos a ver. Hay un error este en esta cadenita. Esto he puesto shade y es state. Vale, esto se ve mejor desde casa, pero bueno, está bien ir probando las cosas. Muy bien. Seguimos. Ya tenemos, voy a borrar esta celda. Ya tenemos nuestro estado nodo. En el futuro vamos a necesitar un entorno, un environment, igual que en el agente reflex. Ahora simplemente vamos a crear uno dummy y luego lo vamos rellenando para cada problema. Pero para que se nos olvide, voy a ponerlo aquí como una cadena. Esta clase environment. Para este tipo de problemas, necesitamos una serie de atributos que le vamos a pasar en el constructor. Pero lo más importante es que tengamos un estado de partida que le vamos a pasar a nuestro agente. Y un estado de objetivo que también le vamos a pasar a la gente. De esta manera ya digo, luego descomentamos esto y lo extendemos. Pero de esta manera yo sé que mi entorno, lo más importante es que tiene el origen, el objetivo. Y ya con eso podemos empezar a trabajar. Así que bueno, seguimos. Esto va a ser una cadena vacía, como decía. Y ya empezamos con la madre del cordero, que va a ser nuestro agente buscador. Vamos a llamarle así. Search agent. Vamos a definir un constructor, como siempre. Y aquí lo que vamos a hacer es pasarle un cierto entorno. Va a ser cambiante para cada problema. Pero lo que es importante es que tenga siempre estos dos atributos dentro. Entonces simplemente vamos a crear nuestra frontera. Si recordáis el algoritmo, nos dice que empecemos con una frontera que tiene el estado inicial. Os recuerdo que tanto la frontera como el conjunto de estados explorados trabajan con nodos. Así que vamos a poner que nuestra frontera va a ser una lista de nodos en el futuro. Así que voy a empezar con un nodo. Y simplemente lo voy a rellenar con la variable estado que sea el estado inicial. Este va a ser el estado de la frontera que solo tiene un nodo, como digo. Vamos a crear el conjunto de estados explorados. De hecho, ya que he dicho conjunto, voy a usar un conjunto de Python, que sabéis que es una especie de lista. En la que no importa el orden y de hecho si hay elementos duplicados, pues solo nos ponen los elementos nuevos. Y luego, por supuesto, tenemos que tener en nuestro buscador un criterio de parada, nuestro criterio objetivo. Recordad que esto repite hasta que alcancemos el goal state. Vamos a crear aquí un objeto, un atributo que sea el goal state. Y de nuevo, esto lo vamos a leer de nuestro entorno. Puede ser un estado o puede ser un goal node. Vamos a ponerlo simplemente en un estado. Ese medio queda un poco igual, lo podemos cambiar luego. Pero vamos a decir que esto sea el atributo goal del objeto environment que hemos creado con este constructor, que todavía no está definido, pero tendremos que hacerlo luego. Luego aquí vamos a poner una serie de funciones auxiliares, pero las vamos a ir construyendo según lo vayamos necesitando. Lo que vamos a intentar es seguir este algoritmo. Entonces recordemos, primero nos está preguntando si la frontera está vacía. Entonces vamos a hacer un bucle. Esto va a ser, vamos a llamarle, yo qué sé, por ejemplo, resuelve la búsqueda. O podemos llamar a esto search, por ejemplo. Search until goal, yo qué sé. Podemos poner el nombre que nos dé la gana. O simplemente resuelve. Eso ya digo cada uno. Esto es una cuestión de preferencias. ¿Vale? Y vamos a decir, bucle infinito. Esto es lo del repeat que decíamos arriba. Aquí vamos a decir, mientras que... Vamos a ver, nuestro estado actual. O una función mejor que digamos. Bueno, digamos, mientras que la frontera esté vacía. O sea, que no esté vacía. Vamos a llamarle isFrontierEmpty. Esto nos va a devolver un booleano. Si está vacía, paramos. Y si está falso, pues seguimos repitiendo al revés. ¿Vale? Siguiente paso de nuestro algoritmo. Eliminamos un nodo. Así que aquí vamos a tener una función que se llame selfRemoveNode. Ahora las vamos rellenando todas. ¿Vale? Luego le vamos a decir... Comprobamos si es el estado objetivo. Así que vamos a crear una función que nos pregunte eso. Es un booleano. Nos va a dar volver. IsGoal. ¿Vale? Y aquí le vamos a tener que decir qué nodo estamos explorando. ¿Vale? Entonces, cuando eliminemos el nodo, vamos a almacenarlo en una variable. Que va a ser el nodo que hemos eliminado de la frontera. Y ese nodo se lo vamos a pasar a esta función para comprobar si es el objetivo o no es el objetivo. ¿Vale? Todo esto va a ser un poco rebuscado. Pero lo que quiero hacer es encapsular este algoritmo de la manera más abstracta posible para luego aplicarlo a n problemas. ¿Vale? Este es un principio así como de hacker vago. Muy bien. Vale. Entonces, repito. Comprobamos si está la frontera vacía y repetimos hasta que esto ocurra. O sea, que este es nuestro while. Luego eliminamos el nodo. Comprobamos el estado. Añadimos el nodo al conjunto de explorados. Así que vamos a crear una nueva función que se llame, yo que sé, addToExplore. Este nodo para no repetirnos. Y luego expandimos el nodo, ¿no? Que esta va a ser nuestra función principal. Esto es donde entra, digamos, la lógica de nuestro problema, ¿no? Y ya está. Esto es el algoritmo buscador. ¿Veis que sencillito, no? Inicializo con una frontera que tiene el estado inicial. Tengo una cajita vacía para almacenar los estados explorados. Vemos cuál es el estado objetivo. Y luego hago un bucle. Repito, hasta que esté la frontera vacía. En cuyo caso diremos que esto no tiene solución. Y ahora cojo un nodo que elimino de la frontera. Compruebo si es el objetivo. Si es el objetivo, se acabó. Si no, lo añado a explorados y expando ese nodo. Así que ya hemos terminado, ¿no? Entre comillas. Estoy medio de broma. Pero bueno, veis que ya tenemos la estructura básica. Ahora lo que tenemos que hacer es ir completando estas funciones. Así que vamos a crear una cáscara, ¿no? Un armazón, digamos, de estas estructuras. Vamos a ver aquí un removeNode. Este no le vamos a pasar ningún atributo. Luego vamos a poner otra función. Perdón. Que sea isGoal. Aquí sí que le vamos a pasar un nodo. Para ver si ese nodo efectivamente es el objetivo. Vamos a tener aquí un addToExplore. De nuevo, le vamos a pasar un nodo, que es el que añadimos a la lista de explorados. Y luego nuestra función maestra, ¿no? Que es este expandNode. Que os recuerdo que lo que hacía esta función era buscar de todas las acciones posibles. Perdón, aquí me sobra un punto. De todas las acciones posibles del estado actual, cuáles eran los hijos, digamos, compatibles, ¿no? Con este estado actual. Vale, pues vamos a ir rellenando cada uno de ellos. Vamos a empezar, por ejemplo, por... Ah, y luego nos falta comprobar este de si está la frontera vacía. Y a este no le pasamos ningún atributo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar primero por este, el de si está la frontera vacía. Por ejemplo, como vamos a guardar toda nuestra frontera como una lista de nodos, podemos simplemente mirar... Hay muchas maneras de hacer esto, ¿no? Pero podemos mirar cuál es la longitud de esa lista. Esto es la longitud de la lista de nodos. Y vacía significa que esto tiene longitud cero, ¿no? Hay otras maneras de hacerlo, ¿vale? De comprobar si una lista tiene elementos. Pero bueno, esto de momento nos vale como un criterio. Como esto ya es una comparación booleana, pues esto nos vale ya como criterio. Así que simplemente return y ya está. Entonces, fijaos que si esto es falso, no se cumple. Así que seguimos... No falso, es verdadero. Así que seguimos en el bucle. Vale, ya tenemos una de las funciones. Vamos a hacer otra, por ejemplo... Yo qué sé. Eliminar el nodo. Esta que tenemos aquí. Y de momento, eliminar el nodo. Fijaos que este depende de cada problema. No es tan sencillo eliminar un nodo, ¿vale? Así que de momento lo voy a extender más adelante. De momento voy a hacer una función dummy. Y luego ya lo concretaremos. El del objetivo sí que podemos hacerlo en abstracto. Porque podemos decir, si el estado del nodo que le he pasado por aquí... Uy. Coincide con el objetivo que teníamos al principio. ¿Vale? Esto sería la manera del goalState. Por cierto, un comentario así entre líneas. Si aquí en vez de poner goalState... Una función objetivo. Que hubiésemos creado un nodo. Yo aquí habría puesto... Imaginaos. Node. State. Igual a goal. ¿Vale? Pues entonces aquí simplemente... En vez de igualarlo a esto pondría... PuntoState. Y ya está. ¿Vale? No lo hago porque fijaos que el nodo objetivo... No tiene mucho sentido tratarlo como un nodo. El objetivo es más un estado. No nos importa quién es el padre ni nada por el estilo. Una vez que lo hemos alcanzado. ¿Vale? Bueno, pues este va a ser nuestro criterio. ¿Vale? Si este es el objetivo... Y aquí viene la parte graciosa. ¿No? Aquí tenemos que reconstruir toda la lista. Toda la gracia de esta estructura de nodos... Es que una vez que llegamos al objetivo... Vamos reconstruyendo... A partir de la acción y del padre... Hasta que llegamos a la raíz. O sea que aquí vamos a tener que almacenar toda nuestra estructura. Entonces vamos a crear nuestra solución. Va a ser una solución vacía. Una lista vacía de todos los nodos importantes aquí. Y ahora vamos a hacer un bucle. Mientras que mi padre... Punto Parent. No sea ninguno. O sea... Realmente no sea el de inicio. Que recordad que era el único que tenía el estado non. Según nuestro constructor. ¿Veis? Mientras que esto no sea vacío... Bueno, pues vamos a coger... Esta solución... Y le vamos a añadir... El nodo actual. Yo creo que esto va a funcionar. Podemos hacer algo de debugging... Por el camino. O sea, vamos a imprimir... Para ver si lo estamos haciendo bien. Cuando hagamos la... Por ejemplo, el estado... Y si queremos entre paréntesis la acción. Y así podemos ver... Visualmente si hemos recorrido... Nuestra solución de la manera... Correcta. ¿No? Así que estado y acción. Yo creo que con esto ya tenemos información para ir viendo cómo funciona. Y ahora decimos que el nodo siguiente que quiero meter en mi lista... Pues era el que antes era mi padre. Y veis que vamos a seguir iterando de esta manera. ¿Vale? Esto va a funcionar. ¿Vale? Bien. Ahora tenemos mucha manera. Fijaos que una vez que conseguimos... Y esto es el goal... ¿Vale? Esto se acaba, ¿no? Entonces devolvemos la solución. Fijaos que podríamos poner aquí un return. O sea, una vez que hemos hecho el bucle... Podríamos poner aquí... Que me devuelvas la solución. Pero entonces tendría que añadir dentro de esta función... Una que me diga si la solución no está vacía... Entonces salte de esta función solo. Entonces... ¿Para qué voy a poner aquí un return? Y luego aquí un if para ver si el return ha funcionado o no ha funcionado. ¿Vale? Entonces a mí me gusta trabajar con excepciones. ¿Vale? Entonces ya que tenemos almacenado esta solución aquí dentro... Aquí simplemente voy a poner una excepción. Vamos a decir... ¿Vale? Solution found, por ejemplo. Aquí nos ponemos muy contentos. Y aquí vamos a decir... Bueno, intenta comprobar esto. Y si la excepción ha saltado... Pues simplemente devolvemos la solución que acabamos de... Que acabamos de meter en esta lista. ¿Vale? Que es una lista de nodos, os recuerdo. ¿Vale? Vamos a hacer algo parecido con lo de eliminar nodo. ¿Vale? Pero yo creo que lo vamos a hacer en otro vídeo que este ya queda muy largo.